Un soporte es aquel nivel de precios donde cada vez que el precio cae entra dinero para sostener al título, para soportar la cotización. En ese nivel la demanda es mayor que la oferta y por lo tanto los precios ya no corrigen. Cuantos más sean los apoyos en dicha zona de control, más fiable, más decisivo será el soporte en cuestión. Así por ejemplo, en el gráfico adjunto de BBVA podemos apreciar dos claras zonas de soporte, el rango de los 2,42€ y 2,46€ señalado en color amarillo y los 2,96€ que hemos marcado con las flechas en color verde. En este último caso son cuatro los impecables apoyos en el soporte de los 2,96€, lo que quiere decir que si ésta se perforara en precios de cierre tendríamos una clara señal de debilidad de corto plazo.